Mi proyecto se llama Mira la etiqueta y se trata de la desinformación acerca de ciertos productos que consume la sociedad y cómo el saber, el contenido y mirar la etiqueta nos puede ayudar a darnos cuenta de lo que realmente contienen y a prevenir males mayores. El Challenge me ha ayudado a darle al proyecto un nuevo enfoque. Ha sido como darte con la punta del iceberg y ver que debajo había algo nuevo, muy interesante que realmente se puede sacar muchísimo provecho y me ha hecho enamorarme de mi propio proyecto más de lo que yo ya estaba. Gracias. 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 Gracias.